Así es, en efecto, bueno, aunque durante semanas atrás la región brunca del país era la que registraba menos casos de COVID-19, durante los últimos días ha incrementado la cantidad de casos, principalmente en cantones como Golfito y Corredores. Pero, ¿a qué se debe esta circunstancia? ¿De dónde viene este incremento tan importante? El tema de las fiestas, de evitar las burbujas sociales, reunirse, hacer celebraciones y demás. Son la causa, precisamente, de esta alta incidencia. Veamos esta información. Corredores y Golfito son dos cantones en la zona sur donde se concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19. De los 123 casos reportados, 97 están en esos cantones, algunos ya recuperados y otros activos. Los demás casos se distribuyen en los otros cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa y Cotobrus. A pesar de que los datos se disparan en el Ministerio de Salud, tienen el nexo de la procedencia de cada uno. La mayoría se debe a una cercanía con el cordón fronterizo y debido a que no se respeta el distanciamiento social. Los casos se disparan, pero tenemos nexo de todos. Y la razón es muy básica. Lo ha dicho el señor ministro todos estos días y es el no cumplir con las reglas de distanciamiento social. Todos los casos tienen nexos, ¿verdad?, por personas que han participado de actividades familiares, actividades con amigos. Y bueno, todos tienen un nexo con el país vecino que es Panamá, ¿verdad?, que hasta hace un par de semanas atrás habíamos tratado de mantener todo lo que era el cordón fronterizo, pues con las medidas que necesitábamos tener. Sin embargo, pues hubo cierto contacto entre una población que es fronteriza y esto ha hecho que aumenten los casos en la parte del cordón fronterizo. Ese aumento de casos en el cordón fronterizo también ha producido de que aumenten los casos en otros cantones de la región. Doctor, bueno, en este caso los dos cantones que están más vulnerables son, y con datos, Golfito y Corredores. Sí, correcto. En este momento por la cercanía que hay, ¿verdad?, también por los clústeres, la forma en como se han dado los casos, eso ha hecho que haya un aumento de casos por el tema de no respetar los distanciamientos sociales, ¿verdad?, al darse actividades sociales, estos han sido actividades pues numerosas que hemos también atendido muchísimos incidentes en el 911 donde las hemos evitado, pero bueno, no fue posible en estos casos y de ahí es donde están saliendo estos clústeres. El ente rector detalló que las diferentes instituciones están trabajando en la búsqueda comunitaria. Estos casos es porque se está haciendo también búsqueda comunitaria, muchos de estos casos son casos asintomáticos que en la mayoría nosotros los hemos ido a buscar, ya son personas que en el momento que se encuentran están aisladas, hemos tratado de mantener los aislamientos y esto pues nos da una seguridad de que estamos buscando los casos y que los estamos detectando a tiempo. O sea, ¿se está haciendo testeo también en la zona sur? Sí, ya se están haciendo búsquedas comunitarias desde hace dos meses, en lo que es el cordón fronterizo y en comunidades que se han considerado epidemiológicamente que son prioritarias en la región. El mayor problema es la falta de responsabilidad de muchas personas que están participando en fiestas y otras actividades sociales. La recomendación en el ente rector de salud es el distanciamiento social, importante cumplir también con lo que son las burbujas sociales con aquellas personas que convivimos a diario. El tema es que en todos los cantones va a pasar, lo importante acá es tratar de disminuir el contagio manteniendo el distanciamiento social, aplicando el protocolo del estornudo, ahora aplicando el tema de los cubrebocas, de las mascarillas. Esto nos va a permitir que esa transmisión no nos vaya a afectar los servicios de salud. Pero todos los cantones estamos en igual riesgo. Hacerle un llamado otra vez a toda la población cuando van a los bancos, a los restaurantes, a los supermercados, cuando van en el bus, a usar las medidas de protección, a mantener el distanciamiento y a no andar haciendo actividades sociales que tienen gran cantidad de personas que no pertenecen a nuestra burbuja, que ese es otro tema. El tema de las burbujas son burbujas familiares. Soy yo, mis hijas, mi esposa, pero no soy yo, mis primos, los amigos de mis primos. Las burbujas laborales no existen. Las burbujas laborales son grupos de trabajo donde estamos manteniendo el distanciamiento y que en todos los trabajos tenemos que mantener y aplicar esas medidas. Buscar la forma de que si uno de estos compañeros sale positivo, no convertirme yo en contacto con esa persona. Y esto sin duda fue lo que desencadenó la cantidad de casos. Actividades donde hubo gran conglomeración de gente, celebraciones de cumpleaños, un fin de semana donde decidieron reunirse un grupo de amigos, cuestiones de esas. Muy similar a lo que está ocurriendo en el Gran Área Metropolitana y que fue lo que desencadenó la cantidad de casos que tienen ahorita. Y que muy probablemente, si no mantenemos nuestras medidas, pues vayamos a vivir una situación similar. Doctor, en el caso Golfito, ¿se analizaría una declaratoria también naranja por la cantidad de casos? Por ahora se está analizando. Todos los casos tienen los nexos epidemiológicos. Entonces, por ahora vamos a ver la capacidad que hay de respuesta y dependiendo del comportamiento epidemiológico, las autoridades estarán tomando esas decisiones. En el Ministerio de Salud hacen un llamado a la población para evitar un repunte también en otros cantones de la zona sur, que en este momento tienen pocos casos. Referirlos a todos a la página del Ministerio. En la página del Ministerio es donde está la información oficial. Nosotros constantemente estamos en las investigaciones para actualizar esa información. Incluso hay momentos donde es necesario cambiar algunas direcciones, ¿verdad? Por errores, tal vez en la actualización de los registros de las propias personas, en la caja o en el momento de tomar la información. Entonces, todo eso lo estamos actualizando constantemente. No andar preguntando dónde vive o quién es. Tenemos que cuidarnos independientemente de quién sea, porque a la par mía puede estar cualquier persona. Usted en este momento puede estar asintomática o yo puedo estar asintomático y podríamos estar propiciando convertirnos en positivos. Entonces, esa información en realidad no es relevante. Lo importante acá es que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra familia y a nuestros allegados. Las autoridades se mantienen vigilantes. En el Ministerio de Salud recomiendan a la población aplicar las diferentes medidas, el distanciamiento social, solamente convivir con aquellas personas que tenemos en casa, igualmente el lavado de manos que es sumamente importante y el correcto aplicado del tema del estornudo y también a la hora de toser. Es importante que usted tome en cuenta estas recomendaciones para evitar contagiarse del COVID-19.